En el marco de la celebración del Día de la Independencia de México, no podía faltar su deliciosa gastronomía. Hoy el sabor mexicano está en nuestra cocina. Don José Myers, el restaurante Salsa Brava, es el anfitrión de este banquete y nos presenta algunos de los platillos típicos de la celebración. Antes de entrar en materia gastronómica, Don José, ¡Viva México! ¡Viva México! Felicidades en el aniversario de su independencia. Una vez más, un país con tanta tradición, no solamente gastronómica, cultural, de gente agradable, trabajadora, entregada. Cuéntenos de la maravilla de los mexicanos. Bueno, al igual que varios países de Centroamérica, también estamos celebrando nuestra independencia. De hecho, aclaramos para muchas personas que realmente tienen información diferente, no es el 5 de mayo, es el 16 de septiembre. El 5 de mayo fue la batalla de Puebla. Correcto. Que entiendan bien la historia primero. Así es. Y de ahí, hablemos entonces de la gastronomía, porque tradicional comida mexicana forma parte de la lista de los gustos gastronómicos de millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Incluida en la lista de los Guinness Records, como una de las más amplias. Y qué banquete nos trajo el día de hoy. Por ejemplo, aquí tenemos los tamales con un arroz muy colorido, muy particular, que emula los colores de la bandera también. Correcto. Precisamente en celebración de la independencia. Los tamales, ¿es un plato típico de la mañana o es cuando tenemos un antojito mexicano? ¿Cuál es la costumbre en referencia a los tamales? En este caso, tomamos ventaja de la versatilidad de los tamales. Entonces, ¿se los puedes tomar en la mañana con un cafecito? Como el desayunito. Esa no me la sabía. Con cafecito. Así es. Mire, estamos celebrando la independencia de México. Yo estoy celebrando que usted está aquí porque estos platillos cada uno se ve mejor que el otro. Y una de las cosas que a mí más me gusta de México es el entusiasmo con que celebran cada una de las festividades. Los mexicanos tienden a ser muy alegres y es el reflejo de lo que usted ha podido hacer estos platos. Entonces, versatilidad, lo tomamos con café en la mañana, pero también puede ser en la tarde. Tradicionalmente se tomaba con atole. ¿Atole en español? Correcto. ¿Atole? ¿Atole? ¿Y qué es atole? Hay de varios sabores, pero originalmente estaba hecho de maíz o bien el famoso champurrado. El champurrado. Ah, bueno, ahora sí, eso me acuerdo del champurrado. Así es. De ahí hablamos del coquel de camarón también. Así es. ¿Es similar a un ceviche o no tanto? Bueno, no precisamente porque el ceviche está principalmente cocido con limón. Y en este escenario. En este caso tiene una salsa. Tocita. Picantita. Así es. Y de ahí si queremos entrar con algo más fuerte, entonces están las flautitas de pollo también. Así es. Con su arroz de la bandera mexicana. Celebrando las fiestas patrias. Pues así es, puede ser la variación de pollo, de puerco, de res, de lo que más se te antoje. Y el plato favorito de Gaby. Gaby, cuéntanos en referencia a ese plato tuyo, ¿cuál es? Mister, yo estoy preocupada. A ver, rapidita. Porque esto no puede ser que sea real lo que me están diciendo. ¿Qué es? De verdad es eso. A ver. ¿Qué piensa usted que sea? Eh, un pollito. Me hace chile relleno. Ah. Este es un chile relleno, ¿no es cierto? Un tradicional chile relleno. Que está un poco picante y demás. Pero también como parte de la celebración nos trajo margaritas, nos trajo, este es nuevo. Una sangrita. Sangrita, no sangría, sangrita. Sangrita de la viuda. Sangrita de la viuda que está hecha de tequila también. Con tequila. Y para los que no son amantes del alcohol, pues en mi caso tenemos el agua de horchata. El agua de horchata. Tradicional. Muy deliciosa, así es. Así que bueno, felicidades en esta celebración. Muchas gracias. Y compartimos con todos los televidentes mexicanos de Latinos, pues, esta gran fiesta y a comer de lo lindo, a celebrar con margaritas, eso sí, con mesura, ¿no? Definitivamente. De nuestra parte, nos despedimos por ahora, pero si usted nos sintoniza en viernes a las seis, ya casi seis y media de la tarde, recuerde que nos vemos a las once de la noche en la segunda emisión de Latinos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!